Perfume de Carseña Tiene tu boca Bellísimo de Estela Que luce en tu mirada Tu risa es la rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Tu alondas de la mar Tu cuerpo es una copia De fernas que se tienen Y que tienen las mujeres Tu alondas que te pasas Y hay negras de merda Tu afirma Por ella Por eso es tu belleza De un méxico cantor Perfume de Carseña Tiene tu boca Perfume de Carseña Perfume de amor Tu cuerpo es una copia De fernas que se tienen Y hay negras de merda Tu alondas que te pasas Tu alondas que te pasas Tiene tu boca Tiene tu boca Perfume de Carseña 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 Perfume de Carseña